La historia de Eliana Krausik, Nico, le decían la reina de los mares, ¿por qué? Porque es la primera y única submarinista del país y de toda Latinoamérica. Ella está dentro de los 44, sus compañeros también la destacaban, además de su gran profesionalidad por su amor a los perros. Y mira, esto es un registro que encontramos y que muestra qué hacía uno de los perros de la base naval cada vez que zarpaba el Ara San Juan, ¿sí? Fíjate, ahí ese que ves es el Ara San Juan. Es una de las partidas. Es una de las mascotas, como te decíamos, que va casi desesperado porque saben que sabe el perro que ahí estaba Eliana, que adoraba a todos los perros de la base. Y que cada vez que partía el submarino con ella a bordo, los perros, esta vez, este perrito la iba a despedir y la esperaba. Es más, se escucha el relato de los compañeros que van grabando esto, que cuentan que llora. Ahora va a llorar, dice uno de ellos, hasta que vuelva. Fíjate que se pega prácticamente a la nave, ¿no? El perro que va a buscar a su tripulante, acompaña a navegación. No la va a pasar así. Ahora, parale, parale. Es de marzo esta imagen, ¿eh? De marzo de este año. Es un registro de una de las partidas de Ara San Juan. Y relato de los compañeros, ¿no? Contando la desesperación del perro por la única mujer submarinista e integrante de esa tripulación. Ahora se queda llorando hasta que vuelva en su marido. ¿No sabéis lo que es?